Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de San Francisco Morazán, en Chalatenango, la Cuarta Brigada de Infantería realizó recientemente una campaña médica para los pobladores de ese municipio y sectores aledaños. Durante la jornada médica, a los asistentes se le brindaron consultas en las áreas de Medicina General, Ginecología, Pediatría, Odontología y Curaciones. Cabe señalar que esta es la primera actividad de este tipo que la Cuarta Brigada de Infantería ejecuta en lo que va del año. Roberto Cardoza, para Frente a la Comunidad.